Y sonamos con Bansai, haciendo que esto vuele por el sky A todos los drama le digo goodbye, quien lo puede hacer con este flow so nice Así me siento en este elemento, sintiendo que el cerebro recién lo despierto Dejando a todo el mundo boquiabierto, la vida me dio el talento Para plantarme y darte conciertos, estoy improvisando, es improvisación Le regalo pa' todo un pedazo del corazón, además de que estaba partido Igual quien lo puede hacer así, esto para mi es algo divertido Con el Woz nunca nos juntamos a rapear, esta es la primera vez aquí Que es muy especial, que le vamos a hacer, le venimos a contagiar Un flow que va a sonar, algo sobrenatural Y dale, ese flow que sale, para las personas que les gustan estas rimas tan letales Nos venimos a tirarles a rimas comerciales, venimos a demostrar que el corazón es lo que hoy vale Sobresales por demás de toda la gente, un estilo de flow que te suena diferente Nacimos para ser referentes, somos una cultura que vino de abajo y que es emergente Hablemos de la improvisación, cómo se trabaja con la rima Hay una búsqueda, hay un aprendizaje, se arman listas, tienen diccionarios Hay un trabajo detrás para tener esta velocidad, este repentinismo, esta facilidad Sí, es un entrenamiento además, como cualquier cosa también en el arte uno tiene que entrenar No es una cuestión solo de magia o de situación, sino que requiere de una práctica, una disciplina Que quizás muchas veces no se ve, la gente no sabe, pero uno tiene que entrenar, practicar también eso Leer, ver, absorber lo que hay por afuera Para mí el trabajo de la rima tiene que ver con culturizarse uno Culturizarse es salir, conocer Para mí tiene mucho que ver también con aprender del léxico nuevo, la lectura Lo que uno lee, lo que uno consume para su cerebro es lo que después va a dar para el trabajo de la rima Se trata también mucho de concentración, de retención mental Hay muchas cosas que juegan a favor en una batalla si las tenés bien pulidas La retención mental es una, porque si vos tenés la capacidad de retener todo lo que la otra persona te dijo Todo el contenido que el otro te dijo, lo podés retrucar en tu mente Y vas preparando y vas ordenando tu mente a lo que vos querés explayar en tu minuto No hablamos del ego de espejo, el espejo de vuelta está mago parejo que el Diego Por eso te meto con esos sonetos, rapeo con Sony y te suena bien cheto Quienes lo pueden hacer con todo el estilazo que tengo respeto Cada vez que la palabra conecto tu corazón te acaba repleto Oh, negro, lo hacemos con el voz Para que nunca se corte esta voz El cielo no se escucha rapear y se abre en dos Oh, por eso lo invito a rapear a Dios Que venga para acá y rapee con nosotros Que tenemos cara mala de monstruo Nosotros solo somos dos mortales Corriendo libres como potros ancestrales Ancestrales con este rap que vale para las personas nosotros son cruciales Muchas gracias por haber venido Y es muy divertido este show que va más allá de todos los sentidos Un aplauso para Dios, un abrazo